Bienvenidos a todos, genios del fútbol mundial. Tenemos esta partida entre Tabletero 24 con Ken y Carlos Arriz con Zora. Bueno, Carlos Arriz, mejor Zora del país. Este macho está muy jodido para Ken debido a que tiene que acercarse y Zora simplemente se va a poner a soñar, como siempre. Bueno, por algo que desmetier, ¿no? Sí. Ok, ok, muy bien. Ok, ok, ok. Le sigue buscando la secuencia. Uy, intentó el downer pero no hubiese ni matado y no convió. Intenta leerle... Uy, intentó leerle el salto. Salto con un ataque. Uy, le leyó el roll. ¡Lo mató! Tableta se lleva el primer stop con 39%. Le leyó el roll hacia el roll. Este es muy en round 2, este es mejor de 3, apenas. Tableta poco a poco. Ok, el freeze. Ok. Intenta hacer el SDI. Intentó leerle un nerdo hacia adentro. Uy, un downer y a lo mejor se hubiese... No lo hubiese matado. No lo hubiese matado, pero esto hubiese en mal posición. Carva. Ok. Combo un nerf. Ok, se comió. Muy buen el focus. Le está haciendo roll varias veces. Ok, ok. Uy, buena. Oh, mala. Eso no cambiaba. Yo no recordaba tanto, pero sí. Está muy bueno. Hace poco casi le ganó a Metafire. ¿Es mala? Sí, sí, sí. Muy cerca. Ok, saltó ahí. Lo que quieras me decías. Ah, pero Metafire es jugadorazo. Da poco a poco. Esto está even. Esto está 100% even. Cuando te sabes al 100% los combos de Ken, esto es... Esto es bueno para Ken, a decir verdad. Uy. ¿Qué tanto haces DI Carva? Ah. ¿Qué tanto haces DI Carva? Está haciendo DI pero lo está haciendo para el lado. Exacto. Uy. Uy. Ok. Pero se está optazando muy bien el Erdos de Zora para volver a... Para tener demasiado float y simplemente puede pasearse alrededor de Ken. Oye, yo prefiero estar en desventaja de village. Ok. Que en desventaja de vidrio. Sí, sí, es verdad. Ok, poco a poco Carva se recupera de esa primera Skog. Ya tiene la ventaja. Intenta leerle... Ok. Muy buena. Muy buena. Y es que Zora también está chiquito que los Skog. Voy. Voy. Eh... Si quedas aquí, ya sabes qué hacer. Sí, vale. Cuando se acabe ya tengo grabación. Eh... Tú sabes hacerlo de T-Sage, ¿no? Tú sabes hacerlo de T-Sage, ¿no? Tú sabes hacerlo de T-Sage, ¿no? Tú sabes hacerlo de T-Sage. Por ahora vemos dominancia por parte de Carva que ya al tener la ventaja... Ok, poco a poco... Carva se llevó la segunda vida por parte del tabletero de Ken. Ok, lo como de Zora por ahora. Un Pocus que se come solo un Fireball. Uy. Y... Ok. ¿Está muerto? No. Buen día ahí por parte de Carva, Gris. Sí, eso hizo un muy buen día ahí. A B, pero... A B mapeado para que le pegara... Ok. Un poquito más adelante y le hubiese pegado el Aptil. Ok. Se está recuperando Carva mucho con el... Quitándose de la esquina y volviendo con un ataque. A B. Ok. Ok. Mala posición. 117% ya por parte. Ya está en heal porcentage. Uy. Le detuvo el A-B. Un Fireball por parte de Carva. Uy. Y... Sí, lo mata. Igual eso no hubiese... No hubiese matado ya que el... El Shoryuken de Ken es muy inconsistente para matar. Para que se quede, para que... Para que el primer golpe con vea los demás golpes. El del Shoryuken. Es muy inconsistente. Claro, claro. Puede hacer desde ahí hacia adentro y sabe. Me toca jugar. La vieja. Coño, vale. Ahora tengo... Alguien aquí que no quería que viniera a castear esto. Pero bueno. Por ahora, 1-0 por parte de Carva, Gris. Tabletas hizo muy bien en el... En la primera stock. Pero Carva poco a poco supo mantener. Literalmente fue... Ahora te espero. Ahora solo voy a esperarte ya. Ahora solo voy a esperarte ya. Ahora solo voy a esperar que las interacciones vengan a mí. Literalmente, eso es lo que tiene que hacer Zora, ¿no? ¿Ah? Eso es lo que tiene que hacer Zora. Sí, eso es lo que tiene que hacer Zora. Eso es Zuneo. Incluso Stahl. Me puede quedar fuera del escenario y nada más Stahl leas y ya. Se van a... Bueno, bueno. Le van a Small Battlefield, que creo que es... Es fuera del escenario pa' qué, ¿no? Más o menos. Pero, a decir verdad... Como se ha... Como el set se ha estado desarrollando. Este es mucho mejor stage para... Para CarvaGreis, porque se ha movido por la plataforma. Verdad, verdad. Ok. No cambian de... De personajes. No cambian... No cambian personajes. Vamos. Un Ken por parte de... Cabletero con su gran Ken y CarvaGreis con su querido Zora. For Magic. 1-0. Vamos a ver cómo se... Se desarrolla este set. 3... 2... 1... Go! 1... 1... 1... 2... 2... ¿Cómo se llama? Taps. No. ¿Cómo se llama? No. ¿Estoy hablando? No. ¿Era Taps? ¿Qué? ¿Taps? ¿Se llama Taps? ¿Taps? Coño, manito está aquí, vive mía. Ya... Taps no? Taps, Paps, Paps. Jax 95. ¡U Din! Ahí... Esto no sale. Paps. Bien. Ok, vemos un matchup por ahora por parte del tabletero Por la ventaja de... y hay porcentaje nada más Recuerden que nada más esto está a Ostis y a Shoryuken para la entrada Está buscando la entrada, pero es que a Ken le cuesta mucho entrar con este tipo de personajes Ok, debería estar muerto, sí Vamos, primera stop para Tabs Vamos a ver cómo mantiene la ventaja Hace Karva para remontar este stop Ok, ok Uy, le leyó el Rook hacia adentro, pero no lo supo castigar Karva ya está empezando con su querido stall Está volviendo al escenario con el mismo y ya el tabletero creo que se está empezando a adaptar a esa recuperación El tabletero está demasiado cerca del escenario de atacar Es 1-1 Hubiese estado muerto, creo que si hubiese hecho antes el Shoryuken Pero es verdad No soy... No soy... Sí, pero... Rar backer Ok, eso estuvo muy mal por parte del tabletero, pero también mal castigo por parte de Karva Gris Están ambos jugando su gran neutral El tabletero se lleva la segunda stop de Karva Gris Con 133% ¡Uy! Los Shoto brillan con su rage Exactamente Karva está haciendo que... Que Tabs se meta en su zona Es zona de confort para castigarlo fácilmente con un nerf A cualquier combo ¿Se puede? Sí Ok, buen nerf Buen jab ¡Uy! Buena leída No sé que habrá pasado ahí, pero... Karva Gris se escapó muy bien de ese combo Un A-B un poco apresurado Ok, el pedo es que... Tabs A-B Por ahora vemos... ¡Uy! El A-B por fin... Conecta por parte de Karva Lo que pasa es que Karva se estaba esperando en mitad de los golpes En mitad del combo Que castiga con el A-B Pero... Ken básicamente puede castigar uno de otro Se lo interrumpía Ahorita creo que va a empezar a esperar el último golpe de Ken Ok... Focus para... Para comerse el A-B A ver... Pero lo uso completo Lo cual fue un error Claro, fue un error Ok, rola hacia adentro Carva está esperando que... Si, te está empezando a desesperar y Karva se está dando cuenta de eso Ya que solamente lo está zuneando Se está saliendo del escenario Muy... No sé... ¡Uy! Muy bien Mal castigado Buena leída del salto por parte de Karva ¡Uy! Buen escape ¿Puede ser esto? ¡Uy! Y intento leerle el salto Lo que pasa es que... Estás viendo... Tabletabs no está usando... El Hadouken No lo está usando para nada ¿Cuál asunto? El 0-1 Solo... El 1-0 por el tap De Karva Gris Vaquer... Haciendo un shield bug en las piernas Si, marido Ya está a 3 spots de ventaja Ok... Buena recuperación por parte ¡Uy! 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 ¡Qué buen par! Desesperado... Ok... Buena leída de Edwards por parte de Karva ¡Uy! Buena escapada... Hubiese estado muerto... Buena... Ahora... El 1-0 por el 5% Karva se está esperando muy bien Que los intentos de combo de Tabs Estén terminando para usar su DAP Ya que antes se lo estaban interrumpiendo Ok... ¡Bien! Nooo... Bien... Escapada de su parte de Karva ¡Bien! Que buena... Pero es que ya... El 1-0 por el 5% Ya está muerto Es que hay un tema muy importante Es cuanto se le tomas Ahora... No lo van a poner a ser más o menos pássaros Ya está muerto literalmente Tal un Shoryuken Cualquier locura lo mata Ajá... Si... Vamos a ver Para quitar esto de una vez Y aquí está... El 1-0 por el 6% Ya... El 1-0 por el 5% Uy... ¡Ah por nada! Por ahora, por lo que ve, estamos viendo Tabs no sabe hacer muy bien Ok, Tabs ya se ve que se está empezando a alterar Ahí estoy Era un up tilt Buena Un Prince por parte de Carva Un Dash Attack leyendo el Oh, buen Earth Guard Por parte de Carva, Gris Victoria para Carva, Gris Totalmente superior 2-0 por parte de Carva, Gris Tableto